Música Esta es la capilla de Juan Bautista y además de esta catedral, es catedral y aparte, museo. Anda que no, ¿eh? Catedral y museo. Bueno, y también antiguamente se podría decir que era también como un cementerio. Pues sí. Aquí tenemos la copa que se han ido, bueno, ¿verdad? Se llaman los calis. Que se han ido utilizando a lo largo de la historia. Después iremos por esa escalera abajo, que tengo yo por aquí, al claustro bajo, que es aparte de la salida. Y os enseñaré como es el monstruo bajo. Cosita curiosa, ¿por qué tienen esta forma así? Como dato curioso, tienen esta curvatura, porque lo de los colmillos de los elefantes, pues, son así dobrados y pues lo aprovechan para hacer estatuas. Y si os doy cuenta, los brazos del Cristo están separados porque eso es una parte. Y este, pues, ya es un poquito más grande. A lo mejor este es en la punta. Y este, pues, ya es más grande. Aquí va el colmillo y aquí acaba la punta. Y eso, pues, va natural. Y después los brazos ya son aparte. Aquí se ve que han puesto mejor. Y, pues, me gusta mucho porque la aprovechan mucho lo del colmillo. Este cuadro, se puede apreciar aquí, que tiene un anillo y se lo va a poner en el dedo. Como dato curioso, este cáliz es de oro y tiene unos detalles impresionantes. Esto, aquí pone que se llama patena. Este de aquí, este marfil y madera. Este de aquí, este oro y este, pues, no sé. Esto es una especie de librería, pero con libros que antes se ponían para escribir un tocho. Mira, os lo voy a enseñar por aquí. Aquí tenemos libracos. Más libracos. Y la estantería, que tenía que ser como una rueda de camión. Bueno, aquí la veis. Ahí va el libraco. Y este dato lleno de libros. Aquí tenemos... Aquí tenemos... Esta creo que es la antigua catedral, creo que era. Que... Que... La almuerza está construida justamente encima. A ver... A lo mejor la cayeron... O no sé. Pero posiblemente que la cayeron... La policía. Es romántica. Por la torre. Por la curvatura que tiene atrás. Mira, os presento a mí tu caballo que me lo he encontrado por aquí. Don Rodrigo Díaz de Vivas. El 6th campeador. Hola. ¿Qué tal? Con su caballo. ¿Eh? Anda que no. Decidme por los comentarios por aquí abajo cómo se llaman su caballo y su espada. Por cierto, su espada todavía se conserva. Yo lo sé. A ver si vosotros lo sabéis. Y no hagáis trampa con el google, ¿eh? Que os veo. Os voy a enseñar trozos de maqueta de cómo se va a captar. Aquí tenemos la entrada. Aquí tenemos otras partes. Por aquí tenemos la Virgen. Aquí tenemos como sería la ventana. Me creí que es bastante. Aquí tenemos otra ventana. Y bueno, hasta la siguiente. Adiós. No, no, no. Mirad todo lo que es. Si nosotros solamente hemos estado en la parte de abajo y en la parte también de abajo y en esta parte. O sea que imaginaros todo lo que nos falta. Tenemos para ver todo un día entero. Mirad cómo ves. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tras fotos de la cara. Pero no. ¿Qué tal? Por cierto, mi Instagram es. Es. Y pues os voy a hacer spoiler. En esta fuente me he hecho una foto. Las cálboras, son cálboras y tremendo detalle que tiene, y pues, bueno, ahora sí que me despido hasta la siguiente, adiós, pero fíjame, no olvidéis de suscribiros, darle like a la campanita y escribir por abajo lo de Nitukaya, eh. Bueno, ahora sí me despido, venga, adiós. A mis seis cálboras, todas están, es una pinteriera antigua, creo que es antigua, se observa así, y como éstas eran las que había antes, no, ahora que, pues, son de, no sé, son más coloridas, no se repiten tanto al mismo color, pero sí, más o menos, como las que había antes en la otra catedral. Y, pues, por aquí, tenemos otro trozo, y por aquí, otro, no sé si no, no. Qué detalle, eh. Ahora estoy en el patio del claustro bajo. Y mirad, guau, qué arquitectura. Qué impresionante. Se parece mucho a la catedral de Notre Dame, la que salió ardiendo. Pues, sí le veo yo un parecido, eh. Bueno, aquí tenemos un pozo. Me voy a quedar con las ganas de saber qué es lo que tiene adentro. Si la gente tira monedas, o si tiene agua, de profundo, ¿no? Un pudo. La gente tira. Un pudo. Un pudo. Un pudo.